María Fernanda Cabal cuestiona fuertemente el compromiso de las bandas delincuenciales del Pacífico con el Gobierno Nacional. La senadora del Centro Democrático ve como una burla más el compromiso de los espartanos y los chotas para disminuir el hurto y la extorsión. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático ha expresado sus cuestionamientos ante el comunicado emitido por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el cual se informa que los grupos delincuenciales chotas y espartanos, activos en la región del Pacífico, han asumido un nuevo compromiso en pos de la paz en Buenaventura. Cabal ha puesto en tela de juicio algunas afirmaciones contenidas en el comunicado, específicamente aquellas donde se menciona que los compromisos de estos grupos incluyen, disminuir el hurto y rechazar la extorsión. La senadora ha reaccionado diciendo, esto es una burla más. Además, ha agregado que el comunicado demuestra falta de rigor y seriedad. En tono de incredulidad ha planteado, ¿cómo es posible que estos criminales se comprometan a disminuir el hurto y rechazar la extorsión? Deben enfrentar las consecuencias de sus delitos en lugar de llevar a cabo acciones criminales en cualquier medida. El comunicado resalta que las estructuras chotas y espartanos han asumido el compromiso de ejecutar acciones orientadas a reducir la violencia, fomentar la confianza y establecer un ambiente de credibilidad en relación con la paz en el entorno humano. En ese sentido, se plantea que los compromisos incluyen, además de la disminución del hurto y el rechazo a la extorsión, la eliminación de las fronteras visibles y la instauración de una tregua entre estos grupos por un periodo inicial de 30 días. La Oficina del Acto Comisionado para la Paz ha informado que la delegación del Gobierno Nacional, en el marco de un espacio de conversación sociopurídica para la paz en Buenaventura, ha dado la bienvenida al acuerdo alcanzado entre las estructuras chotas y espartanas. Además, se ha destacado que este acuerdo contará con mecanismos de supervisión para garantizar su credibilidad. Este comunicado oficial también subraya que se valora la decisión de los grupos armados irregulares de reducir las acciones que perturban la tranquilidad de la población de Buenaventura. Se resalta que estos comunicados públicos adquieren relevancia particular, dado que los compromisos están asumidos frente a la ciudadanía de Buenaventura, Colombia y el mundo. Además de dar a conocer el acuerdo, la Oficina de Paz ha lanzado una observación crítica. A pesar de los constantes sabotajes por parte de quienes no desean la paz para el puerto de Buenaventura, el proceso sigue adelante. En los días venideros, según se ha comunicado como resultado de las reuniones entre los portavoces de las estructuras y la delegación del Gobierno Nacional, se compartirá la agenda temática y la metodología de funcionamiento del espacio de conversación sociopurídica. Los grupos chotas y espartanos han sido identificados como dos bandas que han causado estragos en Buenaventura, Valle del Cauca, debido a actividades de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y disputas territoriales. En el transcurso de este año se han registrado varios incidentes relacionados con estos grupos mientras se sostenían diálogos con el Gobierno. El pasado 18 de julio, en medio de conversaciones con el Gobierno Nacional, se presentaron tres homicidios en Buenaventura, lo que generó preocupación y cuestionamientos. A pesar de ello, los cabecillas de las bandas negaron su responsabilidad en estos hechos.